Romper andenes para sembrar árboles es la estrategia con la que la Alcaldía de Jumbo busca embellecer las calles del municipio y mitigar las islas de calor identificadas por la CBC dentro del proceso del censo arbóreo. Especies de árboles nativas como Guayacán, Amancayo, Guayaco, entre otras, fueron sembradas a la altura del barrio Bolívar de Jumbo en el marco de la estrategia Romper Andenes para Sembrar Árboles, la cual busca aumentar la cobertura arbórea en el municipio y disminuir las islas de calor identificadas en el censo arbóreo realizado por la CBC. Nació la propuesta con la comunidad y con la Secretaría de Ambiente de levantar concreto para hacer la siembra de arbolitos en espacios que se permitiera realizar esta actividad. Es una actividad piloto que estamos implementando el día de hoy. Estamos sembrando especies como Guayacán, teniendo en cuenta los espacios donde puedan ellos desarrollarse a futuro sin ningún inconveniente de raíces y redes eléctricas. Y también en la calle 12, entre cuarta y quinta, hemos sembrado especies ornamentales como crotos, itzoras y amancayo, ramos de novia, que son especies que a futuro no van a tener inconvenientes con lo que ya mencioné, redes eléctricas y raíces. Las personas interesadas en realizar este tipo de siembra en su barrio pueden hacer la solicitud formal al correo ambienteagro.gov.co. Ustedes, amigos yumbeños, si quieren hacer parte de esta importante estrategia que estamos desarrollando en la zona urbana de nuestro municipio, nos pueden escribir al correo ambienteagro.gov.gov.co para que uno de nuestros técnicos los visite, podamos diagnosticar su cuadra y entre todos los yumbeños podamos reverdecer nuestro municipio. La jornada que se realizó en el marco del Día del Árbol busca embellecer las calles de Yumbo y contó con el apoyo de la Junta de Acción Comunal del Barrio Bolívar y las empresas combustible WDF y Lito.